Aunque 14 mil kilómetros nos separen de nuestros deportistas, nuestro apoyo en Tokio 2020 será de oro. Sé parte de nuestra historia. Acompaña a nuestros deportistas en Tokio 2020. Vive los Olímpicos por Claro Sports. Desde Claro Video. Porque los colombianos podemos todo. Claro. Orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano.